¿Dónde andaba? Como dice la canción Cariño, no va a hacer falta, pues me sobra el corazón Recancelaré el 70, voy agarrando el avión ¡Dale, San Francisco! ¡Dale, San Francisco! ¡Dale, San Francisco! ¡Dale, San Francisco! ¿A qué andar buscando broncas, habiendo tantas pancitas? Ya vine de donde andaba, como dice la canción Cariño no va a hacer falta Pues me sobra corazón La cancela del 70 Me agarrando el avión